A Daniela Alejandra Salazar Burga y de la región de Lima, Colegio Isabela Católica, a Jimena Nalú Vázquez Rodríguez. Un momentito de partida, por favor. Esta es la liriga de partida, 400 metros, un varón y final, categoría C. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! 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 I don't wanna let myself down my soul down Le pedimos la invitación también para los 200 microflagos categoría C damas a la región de Cusco San Gabriel i will run run away i don't have to plan it i can go change my fate you won't understand it all alone that's okay people like it